Hoy te invitamos a que viajes Si, escuchaste bien A que viajes con la mente Que cierres los ojos y te veas en un avión Viajando a ese lugar que tanto soñaste Que linda sensación, ¿no? De libertad De aventura Con esa adrenalina de conocer una maravilla natural Montañas, lagos, salinas Sentir la sensación de caminar sobre un glaciar O de llegar al fin del mundo Todo está en tu mente Podés llegar, solo tenés que soñarlo para que pronto se haga realidad Desde tu casa, solo, en familia o con amigos Porque aunque estemos distanciados Hoy estamos más cerca que nunca Soñando un mismo sueño Viaja desde tu casa